Hola, ¿qué tal? A todos ahí en casita les mando un saludo y es un gusto tenerlos como cada semana el día de hoy. Mi nombre es Fer Granados y les doy la bienvenida a su programa Bienestar, recordándoles que el día de hoy tenemos un programa sumamente interesante. ¿Tienen dudas acerca de la obesidad? Pues, ¿qué creen? El día de hoy vamos a estar hablando sobre esto. Pero si quieren saber qué más temas vamos a ver el día de hoy, ¿qué les parece si me acompañan a verlos? ¿Sabes cómo distinguir la obesidad y cuáles son sus consecuencias? Solo con el DOC de Bienestar. Si no ha identificado las causas psicológicas de su aumento de masa corporal, quédese. Eso y mucho más con la psicóloga. El bullying en los pequeñitos, agresiones y penalidades. Con la link y su sección, reaccionando a TikToks de mitos en la alimentación. Solo con el nutriólogo de Bienestar. Le da la bienvenida a su programa de Bienestar, la conductora estelar Fer Granados. Y para hablar acerca de este tema, tenemos a un gran profesional. Tenemos a alguien que, además de ser un nutriólogo deportivo, también es entrenador personal. Les presento a Enef Hopper. Nutríólogo deportivo egresado de la Universidad del Valle de México, San Luis Potosí. Cuenta con certificación PROPTA como entrenador personal profesional. Con más de 10 años de experiencia, donde los resultados son su especialidad, demos la bienvenida al nutriólogo deportivo Enef Orión Sosa Hopper. ¡Enef, bienvenido al programa! El día de hoy es un honor tenerte aquí, que nos hables acerca de todo lo que has hecho. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, principalmente agradecerles. Gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Enef Hopper. Yo soy nutriólogo deportivo. Estoy especializado en lo que es, tengo una certificación PROPTA, lo que es en acondicionamiento físico. Hoy en día, bueno, ya tengo 15 años en el medio. Tengo 10 años ya ejerciendo como tal lo que es la certificación de entrenador personal y acondicionamiento físico. Me encuentro laburando de momento en el gimnasio Área 51, Sport Center Celaya. Ahí me pueden encontrar, ahí nos encontramos trabajando. Y bueno, mi enfoque es principalmente a dar un aporte a la sociedad para poder cambiar lo que son los malos hábitos, forjar buenos hábitos alimenticios. Este es algo de lo de, que me siento comprometido con las personas con las que tengo, con todos mis pacientes. En todo este trayecto de estos 10 años, pues me he enfocado también en preparar atletas. Traigo personas de alto rendimiento, nadadores. Traigo personas que también compiten, por ejemplo, en ciclismo. Y bueno, el enfoque principal ahorita de lo que hablamos de la cuestión de la obesidad, pues mi enfoque es esto, es aportar a las personas el cómo forjar nuevos hábitos. Forjar nuevos hábitos, algo que nos mencionas, que yo creo que es muy importante que nos empecemos a tomar en cuenta, ¿no? ¿Qué tanta importancia le estamos dando acerca a nuestros hábitos alimenticios? Por ejemplo, en esta parte de la obesidad. ¿Tú has visto algunos casos, te han llegado algunos casos acerca de obesidad? Demasiados, la verdad que yo creo que de las personas que me llegan, el 80% son personas que quieren adelgazar. Sí, principalmente. Obviamente también hay un 20% de personas que quieren subir de peso, pero principalmente son personas que quieren bajar de peso, digo. No por algo somos el primer lugar en obesidad. Sí, claro que sí. Por eso es muy importante empezar a ver qué estoy haciendo para cuidar mi salud desde muchos hábitos, ¿no? No todo a lo mejor es un ámbito, no nada más es importante el que sí hago esto, el que sí no hago, sino el tener un balance entre ambas cosas, que era algo que platicábamos hace un rato, que nos mencione. Yo creo que a veces se llegan muchos mitos acerca de la importancia del ejercicio o hasta qué punto es importante el ejercicio. ¿Qué nos podrías platicar acerca de eso? Híjole, de mitos hay infinidad de mitos. O sea, desde por ejemplo, digo, me comentabas, ¿no? Cuando tú entrenas. Hay mitos como, oye, si hago pesas me voy a poner masculina. O, oye, ¿hasta qué edad puedo empezar a entrenar? O sea, ya tengo 40 años. ¿Puedo entrenar? Obviamente, o sea, los hábitos se forjan. Se forjan cuando tú quieras empezar, ¿no? O sea, no hay como que una edad determinada. Obviamente también hay mitos como, por ejemplo, las fajas reductivas, ¿no? Eso es algo que ahí me vuela la cabeza, que muchas veces les venden la idea de que con una faja van a adelgazar. Y pues la verdad, si tú me estás viendo, no gastes tu dinero en eso. Mejor gástalo en hacer un buen súper y comprar alimentos de calidad. Que hay algo muy interesante que nos mencionas, ¿no? Estos mitos que llegamos a presentar o que llegan a presentar todos ahí en casita. Espero que estén preparando todos esos mitos, esas preguntas que tienen acerca del ejercicio. ¿Por qué? ¿Qué creen? Ahorita vamos a tener una sección muy importante acerca de las preguntas que tienen ahí en casita acerca de ¿es verdad o es solo un mito? ¿Qué te parece si vamos a verlas? Claro. Y bueno, la primera pregunta es ¿hay pastillas mágicas? No, no existen atajos para el éxito. Todo es 80% alimentación y 20% la actividad física. Obviamente esto va unado a un descanso, pero el 80% depende exclusivamente de tu alimentación. No necesitas quemadores, no necesitas termogénicos, no necesitas fajas reductivas, no necesitas geles reductivos, no necesitas tomar jugo de limón en ayunas con agua tibia. O sea, lo único que necesitas es una buena alimentación, un balance correcto en tus calorías de ingesta diaria, balancear tus macronutrientes, proteínas, carbohidratos y grasas y una actividad física constante. Eso es lo único que necesitas, que no te vendan humo, que no te quieran ver la cara y nada más sacarte dinero. Solo necesitas una buena alimentación. Ok, así que tomen, no tallen casita, no necesitan gastarse la millonada en todos estos productos mágicos, sino empezar a preocuparse más por su alimentación y el ejercicio. Bueno, pues vamos a la siguiente, ¿qué te parece? Muy bien. ¿Si sudo, quemo grasa? No, a ver, hay que, híjole, esto es algo que lo veo todos los días, o sea, me dicen, oye, es que mira, me quiero subir a esta máquina porque en esta si sudo y siento que estoy quemando grasa. Partamos del punto de que la grasa no se quema, se oxida y para que la grasa se oxide, pues tiene que entrar el cuerpo en un cierto punto aunado a una alimentación para poder empezar a oxidar las grasas. Que tú estés sudando, ¿sí? No es sinónimo de que estés oxidando grasas. Hay personas que se llegan a poner bolsa, se llegan a emplear con sus geles reductivos y obviamente bajan empapados y me dicen, ¿sabes qué? Ya me siento que ya bajé unos dos, tres kilos. Y pues la verdad es que no. O sea, simplemente, pues sudaste. El sudor es un mecanismo de enfriamiento en tu cuerpo. Tu cuerpo se eleva a una temperatura. Al tener una temperatura alta, lo que hace tu cuerpo es segregar agua para modular ese calor de tu cuerpo, moderar y mantener fresco el cuerpo para que no tenga, digamos, un cierto colapso. Ese es el sudor. Ese es el mecanismo del sudor. El sudor no tiene nada que ver con el desistazo no oxidando grasas. Si no tienes una buena alimentación, no vas a tener una buena oxidación de grasas. Ok. Muchas gracias por aclararnos esto porque yo creo que muchas personas ahí en casita hacían todo esto que nos mencionabas, ¿no? Sí, estoy sudando muchísimo, pues ya bajé todo lo que consumí este fin de semana. Sí, muchas veces es eso. O sea, muchas veces llegan y entrenan y dicen, bueno, ya entrenan con culpa, ¿no? Dicen, es que el fin de semana me empaqueté, pero hoy me voy a emplear y me voy a llenar de ungüentos para poder sudar todo lo que me comí. No, hombre, pues enfócate en la comida. No andes comiendo cosas fuera de... Ok. Muchísimas gracias por aclararnos esto. ¿Qué te parece si vamos? A la siguiente pregunta. A ver. Fajas reductoras. ¿Qué nos puedes hablar de este tema que hace rato ya nos estabas mencionando algo? Sí, mira, fajas reductoras. Llegamos a lo mismo de que no necesitas... no hay atajos para el éxito. Sí, las fajas reductoras. Una faja te puede aportar un apoyo lumbar, una compresión lumbar, una seguridad en cuestión de alguna ejecución de algún ejercicio. No te previene de lesiones. Cabe mencionar porque muchas veces es, oye, si uso faja, necesito faja porque voy a entrenar. No, no. La faja yo no la recomiendo a menos de que sientas una inseguridad en la cuestión lumbar. De hecho, todos los ejercicios o la mayoría de los ejercicios debes de realizarlos sin faja porque esto habla de que tienes una buena compresión abdominal y una buena compresión lumbar. Entonces, las fajas reductoras hoy en día sí están muy famosas. Sí hay mucho, las fajas colombianas, ¿no? De que si te forjan cintura, pues si nos remontamos a temas, por ejemplo, como este... no me acuerdo, cuando se utilizaban los corsets, ¿sí? Obviamente utilizar un corset diario, ¿sí? Desde la mañana hasta en la noche. Siempre, obviamente, un uso continuo, rudimentario te va a modificar la estructura corporal, ¿sí me explico? Pero pues si tú vas dos horas al gimnasio y todo el día andas sin ella, pues obviamente no te va a generar una modificación. O sea, a lo mejor mentalmente tú piensas que te sientes más delgada, a lo mejor obviamente si te pones ropa te vas a ver más delgada, pero pues hasta cierto punto es un... ¿cómo se dice? Cuando te crees las mentiras, bueno, el punto, no funcionan, vaya. A lo que quiero llegar es de que repitamos lo mismo, no existen atajos para el éxito, solamente necesitas una buena alimentación. Es, yo creo que un efecto placebo, ¿no? Placebo, exacto, esa era la palabra, placebo. Ok, entonces, para que tomen nota y no estén gastando su dinero, a lo mejor en cosas que no les están funcionando. Sí, inviértelo en comida, inviértelo en comida, en unos buenos tenis, en buena ropa para entrenar y ponte a entrenar. Ok, ¿qué les parece si vamos a la siguiente? ¿Alimentación o ejercicio? ¿Qué es más importante? Van de la mano, ok. Una vida saludable deben estar estos dos elementos, pero definitivamente lo que te va a brindar y te va a proveer de una salud totalmente estructurada y buena es la alimentación. Lo repito, el 80% de todo resultado depende de la alimentación. No podemos pensar o dejemos de pensar que yendo cuatro horas al gimnasio, comiendo una vez al día y durmiendo cinco horas, voy a tener un resultado. Entonces, aquí el punto es, come bien, descansa bien y posteriormente entrenas la cualquier actividad física que tú quieras hacer. No necesariamente necesitas hacer pesas, ¿sí? O sea, puedes desde bailar, puedes desde nadar, caminar, andar en bici, andar en patines, andar en patineta, pasar a tu perro. Eso es una actividad física. Recordemos que nosotros somos un mecanismo el cual consume energía. La energía que consume, pues es lo que tú le das ingerido. Si tú tienes un sobrepeso, lo que vas a hacer en este caso es, por medio de una alimentación, restringes ciertas calorías para que tu cuerpo empiece a ocupar las calorías que tiene de reserva con cualquier tipo de actividad física, ¿sí? No es necesariamente hacer pesas también para que no crean que las pesas son mágicas, ¿no? O sea, el 80% de todo el resultado, lo repito, es la alimentación. Entonces, para que tomen nota y no, pues, estén matando, ¿no? De que tengo que hacer tantas horas haciendo ejercicio. Sí, no, y es normal, digo, yo cuando estaba, no sé, tenía como 12, 13 años que empezaba a entrenar, pues yo siempre fui muy delgado. Entonces, yo entrenaba en la mañana y luego me iba a entrenar en la tarde, pero pues nomás iba con una comida y yo decía, ¿por qué no subo de peso? ¿Por qué sigo igual de flaco? Y hasta que entiendes, te metes en libros, ya aprendes de que, pues, no estás comiendo bien. O sea, tu cuerpo se está comiendo a sí mismo porque no tiene de dónde agarrar calorías. La importancia de la alimentación para que ahí en casita, reiteramos, ¿no? Mejor inviertan en una alimentación y que mejor que ir con especialistas, en este caso los nutriólogos, que son personas que realmente, pues, les van a dar información verídica. Y hablando de alimentación, por ahí salió nuestro productor a investigar acerca de que la UNEME tiene un recetario. ¿Les gustaría conocerlo? Pues vamos a verlo. ¿Te has preguntado cuál es la alimentación adecuada para un diabético? El día de hoy te presentamos una solución bastante creativa. Si padeces diabetes o eres de los que asocian la diabetes con la restricción total de alimentos, ¿qué te parecería un menú completo para diabéticos? Desde un delicioso pozole, unas enchiladas, unos tamalitos o un postre que no afecte a tu salud. Se trata del único recetario de alimentación para diabéticos, el cual se forjó con el ingenio y la capacidad de los pacientes de la UNEME de Enfermedades Crónicas Celaya, único en su tipo a nivel nacional. Para garantizar su sabor y efectividad, cada receta fue el resultado de los ganadores de un concurso de comida que año con año alegra a los pacientes. Surge como parte de la educación que nosotros damos en nuestro protocolo de nutrición. Cuando veíamos a los pacientes tan motivados en los talleres de cocina, pues a nosotros se nos ocurrió por qué no hacemos un concurso de platillos. Cuando ya el área de trabajo social y ya había comentado de hacer una posada, entonces decimos por qué no integrar como parte de nuestra aportación del área a esta posada, algo que pudiéramos dar como un plus. Y bueno, los pacientes muy motivados. Y es que el recetario contiene diferentes secciones para formar un menú completo, desde sopas, carnes, ensaladas y aderezos, bebidas, postres y la favorita de muchos, los platillos mexicanos mérito estilo celayense. Dentro del recetario, varios platillos típicos mexicanos que motivan mucho a nuestros pacientes porque son platillos adaptados de las preparaciones que ellos tienen en su casa, siendo una opción más saludable. Por ejemplo, tenemos la preparación de leche de soya, donde utilizamos todo lo que queda del frijol de soya, hacemos la leche, separamos la ocara y con esa hacemos ceviche de soya y también la agregamos a la masa de maíz para hacer gorditas de queso. Hoy los pacientes pueden adquirir este recetario como parte del taller de selección y preparación de alimentos. Son los integrantes de la UNEM de Enfermedades Crónicas quienes buscan una opción digna para comer saludable. ¿Por qué comer rico no significa limitarte? Son soluciones de Celayenses para Celayenses. Reportó para Expresa TV, Antonio Álvarez. Grandes recetas nos trajo nuestro productor que allá en casita ya las conocían o no. Por ejemplo, ¿tú ya conocías algunas de estas recetas que nos trajeron? Sí, fíjate que las alternativas de proteínas como manejan ahorita es lo de la soya. Digo, es algo, toda proteína vegetal, soya, sabas, lentejas, garbanzos, son una gran fuente de proteína y principalmente para personas que tienen lo que son tránsito lento, aportan buena cantidad de fibra y les ayudan mucho en la cuestión de su digestión. Entonces, ahorita, digo, analizando la cápsula, trae muy buenos elementos que puedes empezar a utilizar para prevenir. Digo, ellos ya tienen diabetes, ¿no? Entonces, si tú estás en un lapso en el que ya identificaste síntomas de alerta, en el que ya traes glucosa alta o ya traes un sobrepeso, pues actúa y puedes utilizar este tipo de recetas para empezar a adelgazar y que no te detone una diabetes y hasta que ya te detone algo decir, ay, creo que tengo que hacer algo porque si no me voy a morir. Sí, empezar a actuar desde ya. Porque muchas veces esperamos que ya hasta que tenemos algo, empezar a actuar, ¿no? Pero desde ahorita empezar a ver a lo mejor, cuestionarnos en cuanto a alimentación, cómo están mis periodos del sueño y todo esto. Claro, sí. O sea, la verdad es que muchas veces hasta que no tienen el problema encima, deciden empezar a buscar un cambio en los hábitos. Y no esperes a tener un problema encima, o sea, enfócate ahorita en ver esas banderas rojas que te está diciendo tu cuerpo, oye, te duelen las rodillas, te duelen los tobillos, te estás tardando dos días en ir al baño, o sea, son síntomas de alerta, tu cuerpo te está avisando que necesitas hacer algo. Entonces, no esperes hasta que te dé un preinfarto y que se espante toda tu familia y decir, tengo que empezar a comer bien, porque si no, a la otra ya no es preinfarto, ya me va a dar un infarto y pues ahí voy a quedar. Entonces, vamos a ser prevenidos. Qué importancia todo esto que nos mencionas. Y yo creo que allá en casita están tomando muchas notas de todo lo que nos estás contando. Están empezando a cuestionarse qué tan cierto es aquellas cosas en las que creen, en las que no creen, y aprendiendo de la mano de un experto que tenemos el día de hoy. Pero antes de continuar con toda esta información, ¿qué les parece si vamos a una pausa? Hipocondriaco, ¿te has sentido más en forma de lo normal, aunque la báscula casi reviente? Te decimos que padeces al regresar. Hipocondriaco, ¿te has sentido más en forma de lo normal, aunque la báscula casi reviente? Seguramente tienes fatorexia, una completa distorsión entre el peso corporal percibido y el peso real. Esta enfermedad es más común entre los hombres que entre las mujeres. Y estadísticamente se diagnostica más en segmentos de la población con edades superiores a los 45 años. Además de que afecta el 2,7% de la población mundial. Que no te engañe tu ego. Continuamos. Regresamos a este programa Bienestar, esperando que se les estén pasando muy bien, que estén aprendiendo acerca de la alimentación, del ejercicio y también el cuidarse y también evitar alguna enfermedad como la obesidad. El día de hoy les recuerdo que tenemos a Eneb Hopper, que nos está hablando acerca de todos estos temas, nos está dando muy buena información. Y pues bueno, me gustaría preguntarte más sobre si soy una persona que no he hecho ejercicio jamás en mi vida y quiero comenzar a hacer ejercicio, ¿tú qué les empezarías a recomendar? ¿Cómo podrían empezar? Ok, bueno, hay un cuestionario que yo les hago antes de empezar a entrenar. Digo, son principiantes, ¿sí? ¿Has hecho actividad física en algún momento? No, pues la verdad no. ¿Caminar, trotar? No, nada. Ok. Partiendo de eso, pues tengo que hacer primero un testeo de ver cómo andamos de capacidad aeróbica, cómo andamos de fuerza, cómo andamos de resistencia. O sea, existen ciertos ejercicios, o bueno, para mí son mejor trabajar con ejercicios con su solo peso corporal. O sea, yo trabajar con tu peso corporal te va a hacerte dar cuenta qué tan bien andas de condición o qué tan mal andas. Si te estás muriendo con tu peso corporal, pues vas a caer en cuenta de decir, chale, sí estoy muy mal de condición. O decir, eh, lo tolero, va, vamos a añadir peso. Todo debe de ser de manera gradual. O sea, no vas a llegar y te voy a decir, a ver, ven, te vamos a pegarle las pesas. Y no. O sea, tiene que ser de manera gradual. Y a mí me gusta llevarlo principalmente con circuitos pequeños de ejercicios funcionales. Es como lo trabajo. Ok. Y por ejemplo, ¿nos podrías ejemplificar esto? Ah, claro, claro, perfecto. De hecho, mira, es un circuito que me gusta trabajar. Bueno, les voy a explicar los ejercicios, cuáles son, cómo es la manera de trabajarlo. Y ahorita los ejemplifico ya haciéndolos en el piso. Les mencionaba hace rato que no necesitamos como tal asistir al gimnasio, ¿no? Si tienes un espacio en tu casa, un pedazo, un cuarto, estás haciendo bien una alimentación, puedes hacer este tipo de ejercicios que van a ser 25 minutos lo que vas a estar invirtiendo de tu tiempo al día y vas a tener un resultado, repito, aunado a una buena alimentación y un buen balance. Son cuatro ejercicios. Cada ejercicio dura un minuto y hasta el final de esos cuatro ejercicios tienes un minuto de descanso. Sale, es un minuto del primer ejercicio, un minuto del segundo ejercicio, un minuto del tercer ejercicio, un minuto del cuarto y un minuto de descanso. Esos cinco minutos es una vuelta. Vamos a hacer cinco vueltas. Entonces, cinco minutos por cinco vueltas son 25 minutos totales los que nosotros vamos a estar invirtiendo. Los ejercicios son los siguientes. Vamos a partir, busca un área donde te puedas incorporar. Vas a marcar una sentadilla con un ligero salto. Si por ende tienes algún tipo de restricción en las rodillas, elimina el salto, marca exclusivamente la sentadilla a tu ritmo. ¿Ok? Marca exclusivamente la sentadilla a tu ritmo. ¿Ok? Un minuto. Terminas ese minuto y vas a meter las mariposas. Las mariposas exclusivamente es abrir y cerrar. Abrir y cerrar. Agarra tu ritmo. ¿Sí? ¿Qué rara? Trae los tacones, a ver si no se nos... Esguince un tobillo. ¿No? Ok. El segundo son las mariposas. ¿Vale? El tercero son los yoguis que son rodillas arriba. ¿Ok? Lo pueden hacer fijo para empezar a agarrar ritmo. Conforme vayan agarrando ritmo, ¿sí? Le metemos velocidad. Y por último, vamos a hacer los corredores. Déjame, te doy el micrófono. ¿No? Aquí. Rodilla arriba, rodilla arriba, rodilla abajo, rodilla abajo. ¿Ok? Este ejercicio igual durante un minuto. Minuto de sentadillas, minuto de mariposas, minuto de yoguis y minuto de corredores y un minuto de descanso. Con eso, trabajando con tu peso corporal, te vas a dar cuenta en esos primeros cinco minutos qué tan bien o qué tan mal andas. Y a partir de eso, puedes ir subiendo el número de vueltas, ¿va? Digamos que ese sería un sugerido o algo que yo trabajo normalmente con las personas que traigo tanto presencial o las asesorías que traigo en línea. Es algo con lo que normalmente trabajamos. Así que ya saben, allá en casita, empezar a hacer estos ejercicios, tomarse un tiempo también para ustedes y pues empezar a practicar, ¿no? Poco a poco. También a lo mejor a veces queremos de un día para otro ya tener el cuerpo deseado o cargar muchísimo peso. Pero no. No, no, no. Empezar poco a poco, que es lo que tú nos comentabas. Claro, sí, todo es de manera gradual, todo es progresivo, ¿sí? Nunca llegues al gimnasio o nunca llegues, bueno, si vas al gimnasio y nunca llegues comparándote, de decir, yo quiero estar como esa chica o por qué él carga más que yo o por qué yo voy tan lento. Entonces, enfócate en tener pequeños avances diarios, ¿sí? Diarios, semanalmente, para que tengas una evolución constante y que sea gradual todo tu proceso, ¿sí? Siempre procura pegarte a una persona que te pueda asesorar para una buena ejecución de tus ejercicios, para evitar lesiones, con una persona que te pueda llevar la planificación alimenticia, un nutriólogo que te sepa balancear tus alimentos. Y con estos dos elementos vas a ver un resultado significativo en tu proceso, ¿sí? Y es la manera que te vas a mantener motivado porque vas a decir, vale la pena el tiempo que estoy invirtiendo. Entonces, eso es un consejo que yo te brindo. Ok, entonces, ahí en casita vayan anotando todos estos consejos que les pueden servir ahora, más adelante, o incluso también alguna amiga, algún familiar, a todos nos puede servir. ¿Y qué les parece si vamos del otro lado del estudio con nuestra psicóloga que el día de hoy nos trae un tema muy interesante? Causas psicológicas de la obesidad. Hola, buenas tardes. Desde este espacio cómodo vamos a hablar hoy de lo que es la obesidad, ¿sí? En la actualidad de nuestro país hemos incrementado, superamos a nuestro país vecino, Estados Unidos, que era número uno en obesidad, ahora lo encontramos. De entrada puede ser un problema genético, hereditario. Esto es importante mencionarlo. Si yo vengo de familia que padece de obesidad, es muy probable que yo la tenga. Por eso es tan importante que a los niños desde pequeños se les enseñe, pues, la alimentación. Vamos al área conductual, ¿no? En donde podamos, desde su conducta, que él vaya eligiendo cosas positivas que le vamos acercando a nosotros, que le vamos enseñando. Recordemos que el niño va aprendiendo y el adulto es el responsable para inducir cosas positivas para él. También hablamos en lo que es la obesidad de lo conductual, ¿sí? Si yo tengo unos padres que comen en exceso, yo voy a aprender a los excesos. Yo voy a aprender a comer sin medida, yo voy a aprender a comer sin darme cuenta que hasta aquí era donde yo necesitaba. También la ansiedad, nuevamente, es uno de los factores que vienen acompañados, pues, de la obesidad. Cuando yo tengo mucha ansiedad, tal vez voy a empezar a comer de más, entonces, por ende, voy a empezar a engordar. Si yo no trato el problema de ansiedad, pues, voy a generar obesidad en mí. No estamos hablando solamente de la imagen, porque tal vez yo me siento cómodo y, de verdad, no tengo problema con el peso. Sin embargo, sí es importante el darme cuenta que si yo estoy en exceso en peso, pues, va a impactar también esta parte de la salud. No romanticemos que mi hijo come bien, que el niño le gusta de todo, que está chiquito y no pasa nada. No, desde niños los hábitos son importantes y no hay que romantizar la salud física, porque, por ende, la salud psicológica también va a impactar. Y revisar también si mi hijo está teniendo, de repente, se está disparando y está teniendo sobrepeso. También hay que ver, puede estar pasando algún problema en la escuela, algún problema con algún familiar, algún problema en él. Entonces, no basta solamente en el peso, sino que puede haber un trasfondo y hay que revisarlo. Esto es, de parte de la obesidad, lo que podemos compartir. Les agradezco la escucha y gracias. Saludos a nuestra psicóloga, que cada semana nos trae un tema muy interesante. Por ejemplo, en esto, que nos habla acerca de la obesidad y de todo lo que hay detrás de ella. ¿De esto qué nos podrías hablar? Pues toca puntos, puntos muy, muy, muy importantes. Por ejemplo, ahorita que estaba hablando de lo del tema de la romantización, existe un tema de romantizar la obesidad, hoy en día muy fuerte. O sea, porque confunden la aceptación en cuestión de decir, yo soy así, amo mi cuerpo, así me acepto como soy. Y está bien, pero no puedes negar que tienes un problema de obesidad, no puedes negar que tienes una glucosa alta, triglicéridos altos, hígado graso, resistencia a la insulina. Así te aceptes como estés, así quieras tu cuerpo como está, está bien, es respetable, pero también tienes que ser consciente de que no porque tú te aceptes, no porque tú te aceptes, los problemas que tú tienes van a desaparecer, el punto es tomar causa en esto. O sea, entonces es lo que menciona ahí, sí es muy importante, o sea, sí existe mucho este tema de romantizar. Y básicamente es como negar que tienes un problema en vez de actuar para obtener un beneficio, un resultado o un cambio. Que hay algo muy importante que es el tema de la romantización en general, ¿no? A veces, por ejemplo, esto que mencionas, ¿no? Vemos mucho en las redes sociales, sobre todo, esto de así es mi cuerpo y me amo y me acepto, que es también como la parte de lo que nos mencionaban hace rato, ¿no? Con la psicóloga, pero también que hay detrás en trasfondo, ¿no? De toda esta situación. Sí, pues entra todo el tema de la inseguridad, ¿no? O sea, es este, digo, mencionaba la cuestión de que, por ejemplo, de que, por ejemplo, si vienes de personas o de familia con sobrepeso, este, estás, no estás obligado a tener sobrepeso, tiendes a, porque los hábitos que te forjaron de niño, pues obviamente no fueron unos buenos hábitos, te enseñaron a desayunar un pan con leche y a cenar un pan con leche y tú piensas que ese es un desayuno y una cena. Entonces, esos son malos hábitos que se te han forjado, pero no estás, no estás, este, condenado a ser obeso o por, por, por haber nacido en una familia que tiene malos hábitos alimenticios. Entonces, ahí sí es muy importante de que no importa, no importa en dónde hayas nacido ni qué, el punto es que aceptes que tienes un problema y que si tienes un problema busques una solución, no solamente decir, ay, vengo de una familia gorda, no, pues yo ya no voy a, yo ya, yo ya no puedo bajar, soy de huesos anchos, ¿no? Entonces, pues esto no existe, o sea, no existen los huesos anchos, simplemente lo que existe es la falta de compromiso. Muchas veces es más fácil culpar a terceros de decir, ah, no, pues es que tu familia todos son flacos, por eso estás flaca y yo como vengo de familia de gordos, pues yo no puedo bajar, pero es tu culpa, o sea, si yo estuviera como tú, yo sí pudiera. Y eso es victimizarse, es victimizarse, es decir, porque tú sí puedes, pero yo no puedo porque no estoy en tu situación. Entonces, toma, toma las riendas, toma las riendas, haz lo que te toca y vas a tener resultados y no te justifiques y no te victimices, eso es algo y un consejo que yo te doy. Entonces, empezar desde ahorita, ¿no? Y también ver la situación por la que está pasando cada uno, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Y pues hablando de esto de la alimentación, tenemos en la cocina de bienestar a nuestro nutriólogo que nos va a estar hablando sobre este tema, pero también va a estar reaccionando a algunos TikToks. ¿Qué te parece si vamos a verlo? Vamos a verlo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel Urbina, soy licenciado en nutrición y vamos a reaccionar a TikToks de comidas, mitos y realidades. Ok, bueno, aquí hay un concepto básico de nutrición que se llama balance energético. Si nosotros superamos la cantidad de calorías que gastamos a lo largo de un día, es cuando se va a convertir esas calorías extra que estamos consumiendo en grasa, no por nuestra última comida o por lo último que hayamos ingerido. La otra cuestión en la que no estoy de acuerdo es clasificar a los alimentos como comida limpia, comida sucia. Simplemente son alimentos, entonces no debemos de tener como que de nuevo esa dicotomía de pensar que existen ciertos alimentos que son limpios, por así decirlo, y a lo mejor consumir otro tipo de alimentos que para muchos sean considerados más chatarra o con una menor densidad energética, pues como una comida mala. Pues es necesario acudir con un especialista que sea licenciado en nutrición, no a alguien que a lo mejor ha hecho las cosas de manera incorrecta durante mucho tiempo o que únicamente hizo un curso y ahora piensa que puede llegar a dar recomendaciones nutricionales. Aquí podemos ver cómo de una forma graciosa otra persona reaccionó a algo que ya estaba o a otro tipo, a otro TikTok, a otro video. Haciendo alusión a que si queremos perder peso, lo ideal es dejar de comer o pasar periodos muy largos de ayuno. Esto en realidad no es lo más recomendable ya que no es algo sostenible, por así decirlo. Probablemente podamos pasar ciertas horas sin consumir alimentos, pero pues llegará el momento en el que nos dé hambre y tengamos que comer y eso que comemos pues deberá de ser saludable, deberá de ser algo que cumpla con los requerimientos que nosotros tenemos de vitaminas, minerales, proteínas, grasas, carbohidratos, etc. Entonces si por ejemplo dejamos pasar un periodo muy largo de ayuno, esto nos causa hambre. Entonces pues yo pienso que hay que hacer caso omiso de este tipo de videos que hay en esta plataforma que lamentablemente pues el 90% de lo que podemos observar aquí pues son cosas que no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? Es muy curioso algo de lo que mencionaba en el anterior, como probablemente muchas personas en la noche es cuando tienen su mayor ingesta de calorías, ¿no? Y probablemente en una sola comida sobrepasen la cantidad de calorías que gastaron a lo largo de un día y esto es lo que los haga subir de peso. De aquí vienen ciertos mitos como que el hacer menos comidas va a ser algo que incremente tu peso o que haga que tu metabolismo sea más lento. En realidad no es así, pero no debemos de castigarnos de esa manera o de estarnos prohibiendo alimentos durante todo el día para que después en una sola comida estemos ingiriendo tantas calorías. De nuevo lo ideal es acudir con un profesionista que nos indique cuántas comidas debemos de realizar a lo largo del día y qué calorías debe tener cada una de ellas. Listo, sería todo por esta ocasión. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Un saludo a nuestro nutriólogo y como cada semana nos trae información muy buena y ahorita todo esto que nos estuvo contando acerca de los TikToks, ¿no? ¿Qué nos podrías platicar tú acerca de esto? La verdad toma, digo, el colega tomó los puntos como los debe de tomar. O sea, sí mencionó algo muy importante que existe mucha desinformación en redes. Entonces, porque ven un video en redes ya lo dan por hecho, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones de si cómo después de las 6 de la tarde este carbohidrato los voy a almacenar como grasa y lo mencionó el colega. O sea, no es... No, no, no tiene que ver. O sea, no existen ni buenos ni malos alimentos. Solamente existen malas combinaciones. Si no sabes hacer... O sea, si no tienes un buen balance porque no estás acudiendo con alguien que genere ese balance, pues obviamente vas a superar tu ingesta calórica diaria. Entonces, vas a estar almacenando. Pero bueno, mejor explicado, no pudo estar como lo explicó aquí el nutriólogo. Y espero que allá en casita ya estén tomando todas estas notas que pues también empiecen a cuestionarse qué tan cierta es esta información que estamos viendo en las redes, ¿no? Y también ir de la mano de expertos. Algo que siempre vamos a estar reiterando en este programa. Y antes de continuar hablando sobre este tema tan interesante, pues, ¿qué te parece si vamos a una pausa y regresamos? Me parece muy bien. Mito o realidad. ¿Beber agua con las comidas se engorda? Ya regresamos. Mito o realidad. ¿Beber agua con las comidas se engorda? Falso. El agua es una bebida acalórica, lo que quiere decir que no aporta calorías. Algunas personas pueden experimentar mayor retención de líquidos debido a algunas enfermedades. Sin embargo, eso no tiene nada que ver con el incremento de la grasa corporal. ¡Continuamos! Continuamos en este su programa Bienestar, que el día de hoy está el programa muy interesante. Recuerden que estamos hablando sobre la obesidad, sobre los hábitos alimenticios también, que es muy importante. Y tenemos a un gran invitado el día de hoy. Hoy tenemos a Nef Hopper, que nos está hablando acerca de todos estos temas muy interesantes. Ya también anteriormente nos puso una rutina si queremos empezar a hacer ejercicio, así que es importante que vayan tomando nota, ¿no? Cómo puede empezar. Y anteriormente estábamos hablando de las redes sociales y todo este bombardeo de información que a veces nos ponen, ¿no? Pues yo logré este cuerpo en un mes, ¿no? Cuando a lo mejor no sabemos qué es lo que hizo o qué hay de trasfondo en eso. Claro, sí. O sea, muchas veces no sabes, exacto, no sabes qué hay de trasfondo. En el fitness existen infinidad de ayudas ergogénicas que son farmacología. O sea, hay muchas cosas que pueden tomar las personas para detener una cierta apariencia, tanto en piel, en la cuestión muscular. Y a veces, pues para nosotros es, dices, oye, qué bien se ve. Y lo logró en una semana, ¿no? Y si tienes un vago conocimiento de esto, pues obviamente te vas a enrolar y vas a esperar tener ese resultado en una semana. Entonces, lo mejor es informarse. Informarse y de la mano de un experto, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor personas que no saben nada de nutrición te empiezan a decir, con estas recetas, este té mágico o esto, pues mira, yo logré bajar en una semana esto. Sí, claro. O sea, básicamente te dicen, mira, tómate té en la mañana, té en la noche, té a mediodía y vas a bajar. Pues sí, vas a bajar, pero no por el té, sino porque no estás comiendo. Entonces, vas a tener una descompensación y llegamos al punto. Necesitas asesorarte con una persona especializada y que te genere, o sea, una planificación en base a tu estatura, tu peso, tus densidades corporales y obviamente a tu edad. Entonces, sí, no juegues con tu salud. Esto que nos mencionas de la edad, yo creo que es muy importante, yo creo que allá en casita también tienen esta duda, de, ¿es la misma, a lo mejor las mismas porciones lo que debería comer un niño, un adolescente y un adulto? No, 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 por lo que te mencionaba hace un momento. El balance energético se genera en base a la talla, obviamente, de la persona, su estatura, su peso corporal y en base a esto vamos a generar una ingesta calórica diaria. Entonces, pues a lo mejor yo soy una persona de 100 kilos con una densidad muscular de un 40%. Entonces, mi objetivo va a ser distinto a lo mejor a una persona que también pese 100 kilos, pero su índice de grasa es de un 50%. Entonces, las porciones van a variar mucho en cuestión del objetivo de cada persona. Entonces, obviamente, pues no le voy a dar lo mismo de comer a un niño de 1.50 que pesa 30 kilos. Entonces, sí varía mucho en base al peso, talla y edad de las personas. Yo creo que también con esto es muy importante el que a veces, ¿no? Ay, es que mi amiga hace tal dieta y hace tal rutina y pues voy a hacer lo mismo que ella para estar igual. Sí, y esto básicamente lo hacen con la finalidad de decir, pues, si a ella le funciona, porque a mí no. Pero, pues, debes de entender que a lo mejor, o sea, que si fue ella con una especialista, pues eso está generado en base a las especificaciones de ella y hacia la meta que ella quiere. Entonces, aquí la recomendación es acude con un profesional para que te generen a ti tu balance y sea todo especializado en base a como tú lo necesitas, ¿sí? Para que no vayas a tener una descompensación ahí, porque a lo mejor tú estás más alta que tu compañera o tu amiga y obviamente no vas a estar ingiriendo las calorías que requieres y, pues, obviamente va a haber una descompensación. Ok, sí, todo eso que nos mencionan, ¿no? Toda la diversidad que hay en cuanto a tallas, alturas y todo esto, también la edad y todos los hábitos que incluso llegamos a tener. También la parte heredofamiliar, ¿no? Que también es algo importante. Así que ahí en casita estén tomando nota, que si me sirve, que no me sirve, que debo hacer, que no debo hacer. Y, pues, para seguir hablando sobre este tema, ¿qué les parece si vamos del otro lado con nuestro doctor que nos tiene un tema muy interesante el día de hoy? Vamos con él. Hola, estamos en el comedor del bienestar. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante y muy frecuente. Lamentablemente somos de los países con más incidencia de sobrepeso, obesidad. Al final de cuentas es una enfermedad metabólica en la cual incrementa la cantidad de grasa en el cuerpo. ¿Qué consecuencias nos va a dar tener sobrepeso? El tener sobrepeso te hace, te provoca tener resistencia a la insulina muy fácilmente. Es decir, que tu insulina no actúe bien y poco a poco se te vayan subiendo los niveles de glucosa en sangre. Hasta terminar en la diabetes. Entonces, hablar de hipertensión, pues, es hablar de que uno de cada tres mexicanos mayores de 40 años tengan hipertensión. Muy frecuente. Este, es bien frecuente y lleguen los pacientes a consultas por eso, por esas crisis hipertensivas. Y, pues, ya la mayoría con sobrepeso, obesidad. El tratamiento, pues, al final de cuentas es muy fácil. Dieta y ejercicio a la antigüita, una dieta con un nutriólogo así especializada, especial para ti, para tu cuerpo y para tu objetivo que tienes. Y ejercicio. ¿Tiene que ver con genética? Sí, sí tiene que ver con genética. De acuerdo a unos estudios científicos que salieron hace ya tiempo, tipo cinco años o más, más tiempo, este, va ligado a que se produce más una proteína que se llama leptina. Y que eso puede ser hereditario, ¿sí? De plano desde, no, que si mi papá produce más leptina y que voy a tener sobrepeso, ah, pues, yo también. Por eso, al final de cuentas, el tener una buena calidad de vida, con dieta y ejercicio, es lo más importante para la gente. Sí, puedes estar muy pesado, por ejemplo, por eso ponen en cuestión al índice de masa corporal. No es tan exacto el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es algo que resulta de dividir tu peso entre el doble de tu estatura. Pues bien, atiéndanse ese show del sobrepeso y obesidad, cuídense, dieta y ejercicio, ya se la saben. Nos vemos. Un saludo a nuestro doctor, que como siempre nos trae la mejor información y, pues, para desmentir todas estas cosas que a lo mejor no se sabían en casa o que tenían otra idea totalmente distinta. En este caso, sobre la obesidad y que es muy importante cuidarse y actuar desde ahora, que era lo que tú nos mencionabas. Claro, claro, o sea, no esperar a tener ya el problema encima para ahora sí decir, ya tengo que actuar. O sea, tenemos que tener, que empezar a forjar en nosotros y para posteriormente en los niños empezar a enseñarles la importancia de una alimentación, ¿no? Porque muchas veces ya está tan normalizado el comer mal, que al comer bien le llaman estar a dieta. Entonces, es que está dieta, ¿no? Es que así debes de comer. O sea, no es de que esté dieta, así se debe de comer. Entonces, pero bueno, a final de cuentas está en nosotros el poder forjar este tipo de buenos hábitos para poder tener una buena calidad de vida, como lo menciona el doctor, y tener una buena calidad de vejez. Sí, porque a final de cuentas debemos de pensar a largo plazo, debemos de pensar que, pues obviamente los hábitos que nosotros vamos generando ahorita son los que nos van a dar una buena calidad de vejez. Y llegar a unos 50, 60 años andando bien, sí, sin ningún tipo de enfermedad o andar ya en los 40, 50 años ya con problemas de diabetes, teniendo que suministrar insulina, teniendo, este, bueno, infinidad de cosas que pueden estar pasando. Y todo esto se desprende por unos malos hábitos alimenticios. Entonces, si estás en punto ahorita, puedes empezar a prevenirlo y pues yo te recomendaría que lo atiendas, que no lo dejes pasar. Y esto también es muy importante porque yo creo que también algunos han mencionado, ¿no? Si desde niño ya no me cuidé, ya no me voy a cuidar después. O, este, no, pues es que a mi edad ya para qué me cuido, ya no va a ser importante. ¿Qué les dices a estas personas? Pues yo les digo que no seas conformista. ¿Sale? O sea, no seas víctima, no te victimices. No, no, no porque, porque no tengas a veces la disciplina de poder llevar un plan alimenticio, simplemente lo dejes a la deriva. Porque probablemente tú digas, bueno, es mi cuerpo, es mi salud, ¿a ti qué te importa? Ok, está bien, a mí no me importa. Pero existe un nicho en el que tú te mueves, en el que tienes un cierto número de personas que te rodean, que a las cuales tú sí les interesas. Pueden ser tus papás, tus hijos, tus hermanos, tus amigos. Hay personas a las que tú les interesas. Entonces, cuando tú te pones mal, a ellos son los que te llevas entre las patas. ¿Por qué? Porque tú tienes problemas y alguien se tiene que hacer cargo de ti. Entonces, hay que pensar, no hay que ser egoístas. ¿Me explico? O sea, si no te estás preocupando por ti, preocúpate por tus hijos. Preocúpate porque los puedas ver crecer, porque puedas ver cómo se gradúan, cómo se casan, cómo tienen hijos, cómo disfrutas a tus nietos. Y no esperar a que te regrese el punto del preinfarto y decir, ay no, mejor sí voy a actuar porque capaz que no llego de aquí a los 50. Entonces, sí, la verdad es que la prevención es lo que tenemos que empezar a forjar desde el día de hoy. Y la importancia, ¿no?, de prevenir, que es algo que nos has reiterado durante todo el programa, prevenir, actuar desde ahorita y también empezar a inculcar hábitos saludables en nuestra familia, en nuestro contexto, en nuestros círculos. Así es, el punto aquí es de, si la gente con la que te rodeas no lo hace, pues no seas uno del montón, ¿sí? Busca hacer la diferencia, ¿sí? Asesórate, hay muchas maneras, hay muchas maneras, no es difícil, no pienses que es imposible, porque así hayas tenido ya 20, 30 años y dices, no, es que no he podido bajar. Comprometete contigo, ¿sí? E inténtalo, tres meses, tres meses, enfócate en hacer las cosas que no has hecho en 20 años y te aseguro que si haces bien las cosas en tres meses, vas a tener un resultado, ¿sí? Acércate con la gente que te puede ayudar, no te quedes de brazos cruzados, mínimo, quédate con la certeza de que lo intentaste y no te quedes con la esperanza de ir, ah, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera hecho? Entonces, vamos a prevenir y vamos a actuar. Así que tomen nota, prevenir y también actuar desde ahora. Y hablando más sobre este tema de la obesidad, pero en un ámbito jurídico, ¿qué les parece si vamos con nuestra especialista, que está por ahí en la Casa de Bienestar y que nos trae un tema muy interesante? Hola, buen día, licenciada Estela Bailón Vázquez, a sus órdenes, soy titular de un despacho jurídico y presidente del Colegio de Juristas de Celaya C. Y en esta cápsula quiero platicar de algo importantísimo, no porque en las otras no sean importantes, pero aquí es algo fundamental. Desafortunadamente, tenemos un porcentaje muy elevado, muy elevado de jóvenes, de niños, de infantes que tienen cierta característica de obesidad. Y desafortunadamente, por esa obesidad, en las escuelas, en el ámbito escolar, son sujetos de bullying. Los niños son un amor, es lo más perfecto que pueda haber, pero también hay niños que son tremendamente malos, por decirlo así mínimo, que no les importa ocasionar daño. Yo quiero pensar que es sin toda la mala intención, sin dolo. Ese niño que se siente que es el líder, que puede hacer y deshacer, es porque a veces a lo mejor en su casa está sometido. Y en la escuela es donde aprovecha y donde ve su campus o su forma de tratar de decir, ah, pues lo que me hacen en mi casa me desquito aquí. Y vemos y ven y detectan a menores o infantes vulnerables y desafortunadamente se van con aquellos que de alguna manera son aparentemente visibles. En este caso, muchos de los menores que sufren obesidad. Y estos menores que sufren obesidad son sujetos de bullying en la escuela. Ese bullying no se queda ahí, no se queda nada más en la burla o el juego que hacen unos o unos sobre ellos, sino que este bullying va más allá. En ese sentido, está sujeta a la violencia por bullying, pero le trae una consecuencia de violencia psicológica. Ese menor puede tomar una determinación que le implique perder la vida. Cuidado, tenemos que tener mucho cuidado, las mamás, los papás, de saber exactamente los niños que estamos educando. Los niños que de alguna manera tenemos en nuestra casa y están jugando, pero están jugando con la integridad de otros niños. A los que de alguna manera les están ocasionando un problema y ese problema se va a hacer mayor y va a tener una consecuencia. Y desafortunadamente, no solamente legal, sino médica, incluso como ya lo comenté, también puede llegar a una consecuencia con un desenlace fatal. Porque no sabemos exactamente los niños hasta dónde piensan llegar. Entonces, tengamos mucho cuidado. Muchísimas gracias. Hasta luego. Saludos a nuestra jurista que como cada semana nos trae temas muy interesantes que muy pocas veces habíamos reflexionado acerca de este tema. Y pues el bullying yo creo que es un tema muy interesante y que también es muy importante porque muchas veces se deja de lado, ¿no? Lo que hablábamos hace rato, el trasfondo de las cosas, qué está pasando y también los comentarios que llegamos a hacer muchas veces acerca de los hábitos de otras personas, acerca de los cuerpos ajenos, ¿no? Yo creo que comúnmente se hacía muy fácil decirle a alguien, estás así o eres así y la importancia o el impacto que tienen estos comentarios. Por ejemplo, en casos que te han llegado, ¿has notado esto? Sí, mira, digo, desde lo personal, el bullying, cuando eres niño, tienes una... No, 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 no tienes una mente mala, ¿sí? Te vuelves malo en base a lo que vas viendo, ¿no? Entonces, hablando desde un punto personal, digo, en la cuestión del bullying sí puede generar muchos problemas en el autoestima y en la seguridad de los niños. La verdad, digo, a mí me llegan señoras que traen a sus hijos, me dicen, oye, tiene 13 años, puede entrenar, tráigaselo, vamos a empezar. Sí, o sea, que él se dé cuenta que por sus propios medios puede lograr un avance en su cuerpo, ¿sí me explico? Y eso te va, lo va a generar, le va a dar una seguridad de decir, lo hice por mí, o sea, nadie me lo compró, nadie lo hizo por mí, yo vine, me paré, yo vine, yo comí, yo descansé. Es mi propio esfuerzo. Entonces, el ejercicio, al menos a mí y en mi experiencia me provee de la seguridad de saber que todo lo que yo he logrado ha sido por mi propio esfuerzo. Entonces, creo yo que el ejercicio y una buena alimentación provee de mucha seguridad a los niños y que esto les puede ayudar en el futuro para, en vez de burlarse de otros, apoyarlos a que sigan el camino como ellos lo están haciendo. Entonces, pero todo se forja en casa. Entonces, si nosotros tenemos malos avistos alimenticios, pues no esperemos brindarle ese tipo de enseñanzas a nuestros hijos. Entonces, esto sería algún comentario que yo quisiera hacer. Y si siguen teniendo algunas dudas allá en casita, ¿cómo podrían contactarte? Bueno, en mis redes, me encuentro en Instagram, estoy como en Fhopper, así como aparece ahí abajo, en Fhopper, en Instagram, en Facebook. Tengo mi fanpage que es Enef Sosa Hopper Entrenador Personal. En cualquiera de estas dos redes me pueden encontrar. Bueno, llevo lo que son las planeaciones en línea. Tengo planeaciones presenciales. Ya cualquier tipo de información más a detalle, cualquier tipo de duda, cualquier cosa que los pueda apoyar. O sea, con toda confianza me pueden escribir. Si los puedo apoyar, les daré una solución. Y si no, pues vemos la manera de poder hacer algo, ¿no? Pero siempre con la disponibilidad de poder aportar algo a la sociedad. Digo, pues a final de cuentas, si no nos ayudamos entre nosotros, pues ¿quién lo va a hacer? ¿Y algún número de teléfono que nos puedas compartir? Sí, mi teléfono es el 461-1514-060. Ahí me pueden encontrar para cualquier tipo de consulta que quieran hacer referente a entrenamientos, asesorías nutricionales. Entonces, no duden, me pueden contactar en este teléfono y pues aquí estoy para ayudarlos. Ok, pues muchas gracias por todo lo que nos estuviste compartiendo el día de hoy. Espero que te haya gustado estar aquí con nosotros y que allá en casita hayan aprendido un poco más sobre este tema. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.